Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Basta yo sonecare, basta yo viajare Que la va' y me tocare Basta yo sonecare, basta yo viajare Que la va' y me tocare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Basta yo sonecare, basta yo viajare Que la va' y me tocare Basta yo sonecare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Esa mujer sin a mi controlare Esa mujer ma' no va' y me matare Yo respeto, pero también merece el respeto Mister ama, let's go Oxford Studios Vocês ya saben quién toca el seu beat man Yeah Even Martín, the police Go Yeah